Digamos que nos cerraríamos el duelo, pero sería algo que nos favorece, aunque sea para que mi hija pueda descansar en paz. Porque la pérdida de un hijo no es 20, 25 años de cárcel, no. Eso no se acaba porque destruyen la vida, han destruido la vida de mi familia, de mí, de mi nieta que estaba junto con ella, le han acabado la vida. No, no hay comparación porque no se puede, no se puede, con qué me voy a, con esos 25 años para mí no sería conformidad, pero es lo que benditaría la ley. Ojalá que sea así, que sea un juicio firme, que tengamos en esto, aunque sea eso, para que mi hija pueda descansar en paz. Son dos años y ocho meses de sufrimiento y lo que vendrán, porque la muerte de un hijo no se compara con nadie. Así como él me lo mató, no. Que haya una ley más firme en esto, porque no se puede, todos los días vendemos la tele solo para ver femicidios de mujeres, que las golpean, las matan, las apuñalan, las matan baleando, ya no se puede ver ni eso. Para mí es horroroso esto. Espero que la justicia, no sé, habrá una reforma que tiene que cambiar para que sea todo, que se termine esto, porque ni una menos se dijo, pero se sigue, se sigue así. Yo espero ahora, que hemos venido a este juicio que empieza de mi hija, que ella nos esté iluminando para que todo salga bien, para que se le dé la condena que el asesino necesita, porque es un asesino, es un asesino. Estudiaba ya para recibirse, se recibió en junio, se recibió mi hija, ella no. Por esa causa, porque le quitaron la vida, tenía un futuro enorme, totalmente enorme, y de emprendedora para donde lo busque, era ella. Era una excelente persona, era como mi hija, como mi sobrina, y bueno, ese es el dolor que hoy lo causa totalmente. Es increíble lo que ha pasado. Y bueno, la justicia ahora dirá, y esperemos que sea justa, como decía mi hermana, así que, para tener un poco de paz. Mucho dolor está en la justicia, justo yo no estaba, estaba al campo, y con el venir me encuentro con todo eso. Un dolor de grande para mí. Yo, cuando me dio esa muerte, dije ya. Le pregunto, ¿había antecedentes de violencia? Ya lo había denunciado. ¿Conocían ustedes cómo la trataba? Sí, varias vueltas la trataba mal, él andaba con un cuchillo, y yo por ser bueno, hablaba al padre, porque lo venía llevado a la casa. Y por no hacer nada, por no hacer lío, como éramos amigos con el padre, todos, ¿sabes? Venía él y andaba ahí borracho, quería adentrar, y yo bueno, lo sacaba, y una vuelta y andaba con un cuchillo, y ya le distraía al padre, y el padre le retiraba y le llevaba. Y todo eso, nosotros hacíamos evitar problemas. ¿Alguna vez lo denunciaron? Sí, lo hemos denunciado. Después, mi hija que lo mató, le levantó la denuncia, porque andaba pidiendo el favor que le levante la denuncia, que ya no va a pasar más nada, eso decía. ¿Lo denunciaron en la policía de la zona? Sí, en la policía de Montecimado. ¿Y fue su hija la que le levantó la denuncia? Sí, la hija la levantó la denuncia, ¿sabes? Diciendo que no va a pasar más allá. ¿Cuánto tiempo antes fue de que la mata? Y debe ser como... Como seis meses que no... ¿Cuánto tiempo antes de septiembre? ¿Cuánto tiempo antes de septiembre? ¿Cuánto tiempo antes de septiembre? Sí, como cinco meses. ¿Cuánto tiempo antes de septiembre?